Un ducto de Petróleos Mexicanos, ubicado en el municipio de Nogales, Veracruz, a la altura de la Base de Seguridad Pública del Estado, explotó. Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 250 de la carretera Veracruz-México, en el tramo Maltrata-Ciudad-Mendoza, en el poblado Balastrera de dicho municipio. La causante probable pudo haber sido debido a una toma clandestina y del descuido de una flama que provocó el incendio. El saldo preliminar fue de un herido y daños materiales. Respecto a la persona que resultó herida, las autoridades ya confirmaron que la víctima sufrió de quemaduras de consideración y que fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital de la ciudad. A pesar de que no causó pérdidas humanas, el accidente generó pánico entre los habitantes cercanos, ya que recordaron el incidente en el año 2003, cuando un ducto de Pemex explotó dejando 8 muertos y 70 heridos.